Hola, mi nombre es Fernando Alberto Velázquez, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Estoy de vuelta, llevaba 7 meses sin grabar, les cuento, he estado bastante ocupado sobre todo en el trabajo, en el estudio, tuve problemas con la cámara que estaba usando. Además de esto, los videos, hacer videos es algo dispendioso, se necesita tiempo para grabar, para hacer la edición y me está quedando bastante difícil. Esto sumado a que también yo pensaba, pues como youtuber principiante, que la respuesta de hacer cerca de los videos iba a ser más rápida. Pero con el pasar del tiempo, he visto que a ustedes les ha gustado el canal, recibo promedio 4 suscripciones diarias, todas las semanas tengo comentarios positivos, preguntas de todo tipo, inclusive de nivel técnico, invitaciones a participar en sitios de tecnología. Entonces me dije, hombre, no puedes dejar esto a medio. Prometiste 60 videos de un curso de Linux. Esto básicamente son resúmenes de las capacitaciones que yo doy a profesionales en este tema. También quiero retomar el tema de las píldoras, porque las píldoras traen información puntual de trucos de Linux que son muy útiles, por lo menos a mí, me han sido de mucha utilidad. Y pues también quiero tomar el tema de los reportajes y de las... y de los resúmenes de los libros, ya que la lectura es una gran pasión mía. Entonces, pues, nada que decir. Todos los domingos una entrega del curso de Linux. Todos los días una píldora diaria. Y pues cada mes voy a tratar de tenerles un reportaje y un resumen de libros para que ustedes sigan pegados al canal, ya que sé que les está gustando la información que estoy dejando acá. También quería comentarles que tengo una meta. Quiero llegar a los 10.000 suscriptores antes de terminar el año. Y yo sé que con la ayuda de ustedes va a ser posible. Y pues, no es más. Les doy muchas gracias por los comentarios. Les doy muchas gracias por el apoyo. Por favor, sigan pendientes que voy a seguir colocando información. Y hasta la próxima. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Nos estamos viendo. Gracias. y pues, no es más. Les doy muchas gracias por los comentarios. Les doy muchas gracias por el apoyo. Por favor, sigan pendientes que voy a seguir colocando información. Y hasta la próxima. Yo soy EFOC desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Nos estamos viendo.